Hola, muy bienvenidos a una nueva sección de nuestro canal. Mi nombre es Cristian, bajista y voz de Camino Viejo. Y bueno, queremos retomar este canal con mayor contenido, con otras ideas de contenido para entregar, no solamente a la gente que nos sigue generalmente en nuestras redes sociales o en este mismo canal de YouTube, sino que también a gente en general. Hablando quizá de cosas más como un poquito más personales o quizá un poquito más técnicas referente a la música, referente a otros contenidos, otras cosas que quizá podríamos eventualmente conversar, quizá transformar este canal también, no solamente para mostrar la banda, sino convertirlo quizá en una especie de canal blog musical y un espacio para poder compartir experiencias personales, compartir música, compartir quizá ideas de cine. ¿Por qué no hacerlo? Hicimos con mis compañeros, con Sergio Miguel, una lista de temas con los que podríamos eventualmente empezar y decidimos empezar primeramente con un disco que nos marcó en la adolescencia. Y yo voy a partir con un disco que escuché en el año 2000, 2001 más o menos, que es el disco White Pony de Deftones. Es un disco que escuché para ser exacto en el 2001, sí, porque durante el 2000, que fue más o menos 1999-2000, fue que se empezó a hacer más popular el nu metal en Latinoamérica y específicamente en Chile. En ese entonces yo empecé ya a escuchar más música. Yo tenía cerca de 13, 14 años, había cambiado de colegio y me sentía ciertamente alienado en ese entonces. Y este tipo de música me empezó a enganchar. Yo venía de escuchar lo que escuchaban mis viejos en la casa, ¿cachai? Y cuando empecé a escuchar este tipo de música, gracias a MTV, por ejemplo, cuando empecé a descubrir a Limp Bizkit, a Slipknot, empecé a escuchar canciones que me parecían más afines a cómo me sentía en ese entonces. Pero ninguno me marcó tanto como el White Pony. Yo creo que tiene que ver quizás con su propuesta distinta, con ser similar pero a la vez diferente a lo que se estaba haciendo en ese entonces. Para promocionar el disco, engancharon con una canción que fue muy popular en ese entonces que se llamaba Back to School, que originalmente no es una canción que corresponda al disco White Pony. Se reeditó el disco con esa canción como para incluirla, pero en realidad ni siquiera los integrantes de la banda, o Tino Moreno como el vocalista, estaban de acuerdo con eso. Sí, la edición original de White Pony no incluye esa canción. Back to School era un single aparte de White Pony. Y decidieron unirlos porque claro, obviamente Back to School fue un hit. Estaba justamente en la corriente del new metal, de mezclar el rap con un rock más pesado, entonces tenía mucho que ver. Es un disco que a mí me pegó bastante. Yo recuerdo que claro, enganché con Back to School en ese entonces, lo escuchaba mucho en Radio Rock and Pop en ese momento cuando tocaba el rock. También veía mucho su videoclip en el TV y en programas que existían en ese entonces de televisión, porque antes las cosas se veían por televisión. Luego de eso, no me sentía 100% convencido. Sentía que claro, Back to School tenía mucho que ver con la corriente del new metal, pero no me enganché lo suficiente como el siguiente single que escuché de ellos, que era Change in the House of Flies. Ese pedazo de canción, de verdad que me dejó marcando ocupado, por decirlo conozco. Es una canción totalmente ambiental, poderosa, que te demuestra que no necesariamente tienes que tener o hacer una canción rápida o con mucho redoble de batería y sin embargo tener la misma cantidad de poder, seguir prácticamente pegándote en el hocico cada vez que la escucha. Y ese es un punto súper importante y súper relevante de esa canción en este sitio. Y claro, ya al escuchar esa canción dije ya, debo escuchar el disco en el cual se encuentra contenido. Y así, en ese entonces, 2001, 14 años, no tenía mucho dinero para comprarme el disco, tal cual. Mis viejos tampoco eran gente de recursos como para poder comprar un disco original de ese entonces, que estamos hablando de 9 mil, 10 mil pesos. Entonces, tenía un amigo que pirateaba discos. Se darán cuenta que era una pega un poquito complicada porque en 2001 no había mucha masificación del internet todavía. Aún seguía siendo un privilegio del gusto. Entonces este compadre bajaba los discos, los copiaba, le hacía una carátula así coa fea, con una impresión mala también porque los pasos eran de entonces, que eran de uso de hogar, no eran de muy buena calidad, pero estaba ahí, el disco de White Pony de Best. Se lo compré, me costó dos lucas tal vez, un par de semanas de colación del colegio. Y luego de eso llegué a escucharlo en la casa y me terminó de convencer de que era el disco que necesitaba escuchar en ese momento. Ahí descubrí un montón de muy buenas canciones. Nice Party, Digital Bad, Passenger, que de hecho después de un tiempo me enteré de que la persona que cantaba con Chino Moreno en esa canción era Mayer James Keenan, el vocalista de Tutu. Y me pasó mucho de que, de hecho yo al escucharlo quería justamente que la demás gente también lo escuchara. Y eso es un efecto súper interesante, que un disco te dé la necesidad de difundirlo por ti mismo. Me hice de amigo en el nuevo colegio que compartían esta misma afición por el rock y bueno, a ellos les gustaban otros estilos, muchos estaban pegados con Patera, otros estaban pegados con metal épico como se le puede decir, que tenía mucho que ver con Halloween, con Rhapsody, muchos con el gótico de Nightwitch o Black Moussa. Sin embargo, claro, ellos me venían a presentar sus discos de sus pantas bacanes y yo tenía algo así. Yo me sentía muy apegado a ese disco. De hecho lo tuve por muchos años, lo seguí escuchando durante toda mi adolescencia, hasta que bueno, un día se rayó y no lo pude recuperar más. Eso hasta que bueno, ya después lo pude, digamos, consumir de forma un poquito más formal en plataformas de streaming. Esa es mi experiencia principal con el White Pole. Un disco que me marcó, que me identificó, que me hizo sentir esas cosillas que uno empieza a experimentar con la música en la adolescencia. Ahora le doy el paso a mi compañero Miguel para que nos cuente cuál es su disco que lo marcó en la adolescencia. ¡Nos vemos! Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó, recuerden reventar ese botón de like, suscribirse, apretar en la campanita para que les avisemos de las próximas actualizaciones de este canal y también compartir el contenido si les pareció de utilidad. Eso nos va a ayudar un montón. Así que eso, que tengan muy buenas días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que llegan este video. ¡Nos vemos!